Actualmente se difunden muchas cosas sobre Phi, pero no podemos documentar que sus autores tuvieran conocimiento explícito y consciente de la proporción áurea. Por otro lado, tal como vimos en el capítulo 12, se puede utilizar Phi sin tener ninguna noción de su existencia y su valor numérico. Basta con conocer los triángulos rectángulos. A esto hay que sumar la dificultad de tomar medidas con la presión que requiere el número Phi con sus infinitos decimales. Y que es más fácil utilizar la proporción 8 quintos que Phi. Pero 8 quintos vale 1,6, pero no 1,6180333, etc. Y que conocer el pentagrama y el pentágono no implica conocer la proporción áurea, como demuestran millones de personas que tienen pentagramas en sus banderas y no conocen Phi. O pueblos con fortalezas pentagonales como Roses en Girona, en España, cuyos habitantes no conocen especialmente la proporción áurea Phi. Según los científicos Mario Livio y Keith Devlin, estos son algunos de los mitos no documentados sobre Phi. Phi era conocida en la cultura mesopotámica. No documentado. Sí está documentado que en Mesopotamia usaron el pentagrama y al menos un pentágono en su cerámica alrededor del año 4000 a.C. Los egipcios conocían y usaron Phi en la gran pirámide de Giza o Keops. No documentado. Lo que sí está documentado en el papiro de Rin es que los egipcios conocían los triángulos rectángulos en el siglo XIX a.C. Y nada impide que usaran triángulos herméticos y usaron Phi sin saberlo. No se da el caso en la pirámide de Keops o gran pirámide de Giza. Fidias lo usó en el Partenón de Atenas. No documentado. Se usó en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York. No documentado. También en la catedral de Notre Dame en París. No documentado. Leonardo da Vinci usó Phi en alguna de sus obras. No documentado. El pintor George Sogard obtuvo la proporción áurea en su cuadro El desfile del circo en 1887. No documentado. El pintor holandés Piet Mondrian utilizó la proporción áurea en sus cuadros. No documentado. Phi fue usada en la Venus de Botticelli. No documentado. El rectángulo áureo es el preferido estéticamente por la mayoría de las personas. No documentado. Elige entre estos tu rectángulo preferido. ¿Era el rectángulo áureo que ves en azul? Bella Bartók usaba Phi en su estructura musical. No documentado. Las dimensiones del cuerpo humano siguen la proporción áurea o divina. No documentado. Phi está en el poema La Eneida de Virgilio. No documentado. Y existen más mitos relacionados con Phi, pero el número áureo tiene mucha magia y no necesita estos mitos. Phi está en el poema. Gracias.